Señor, ame mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Muy buenos días, queridos radioescuchas que sintonizan esta estación, la mejor 107.9 FM 690 de AM, a todas las personas que a través de diversas plataformas nos están sintonizando, los saludo con mucho gusto desde aquí la ciudad de Fresnillo, su amigo el Padre Omar, para compartir este pequeño momento de oración y reflexión. A lo largo de los domingos pasados hemos venido escuchando cómo Jesús nos habla sobre el pan de vida. Desde la multiplicación de los panes, cómo Jesús se preocupa por satisfacer las necesidades básicas de sus oyentes, de sus discípulos, de sus peligreses y cómo poco a poco los va catequizando y les da a conocer que hay un pan que es todavía más necesario. Es el pan de la vida, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, concédenos la sabiduría para reconocerte, el celo para buscarte, la paciencia para esperarte, un corazón para pensar en ti y una vida para anunciarte en la fuerza del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es una oración de San Ambrosio de Milán, que en el momento de presentarnos ante ti en el divino juicio podamos proclamarnos como parte de una sola familia humana con alimentos para todos. A lo largo de estos domingos pasados hemos venido reflexionando sobre la importancia del alimento y uno de los peores sonidos que un padre de familia puede escuchar es a su hijo llorando en la noche atormentado por el hambre. Esto lo dice quien fuera el presidente de Caritas Internacional, el Cardenal Maradiaga. Muchos padres viviendo en pobreza oyen este grito y no pueden hacer nada porque no tienen alimento. Dios todo el tiempo escucha las voces de los pobres y de los vulnerables. Hay suficiente comida para alimentar el planeta, solo que está mal distribuida. Creemos que con la ayuda y el compromiso de los creyentes, de muchos gobiernos y de las Naciones Unidas, se puede terminar con el hambre. Somos una familia y si nos esforzamos podemos hacerlo. Queridos hermanos, vamos a escuchar el evangelio que meditaremos el día de mañana en las celebraciones litúrgicas que está tomado del evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta a Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre a subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nosotros con frecuencia nos acercamos a Dios, implorando su bendición, sobre todo su ayuda en alguna tribulación o en alguna necesidad. Cuando tenemos algún problema, nos acercamos para pedirle que interceda por nosotros, que nos cure de alguna enfermedad, que se compadezca de nosotros ante algún problema económico o laboral, estudiantil. Necesitamos de su ayuda, de su intercesión. Con frecuencia pedimos algún milagro. Pero, ¿qué son los milagros? ¿En realidad son cosas realmente extraordinarias y aparatosas? ¿O también tenemos la posibilidad de darnos cuenta de que Dios obra milagros en cada instante de nuestra vida? ¿Cuál es la competencia de la ciencia en los milagros? Durante muchos siglos, se afirmó que la ciencia era el juez definitivo de los milagros. Hoy, con una nueva comprensión de los milagros, vemos que esto no es así, porque la ciencia y la fe, cada una tienen su propia competencia, cada una en el lugar que le corresponde. A la ciencia le toca constatar que un hecho en un determinado momento no se explica por las leyes que en ese momento se conocen. Dentro de la ciencia, solo le toca hablar de fenómenos inexplicables. La ciencia de ninguna manera puede afirmar si existe o no un milagro, una intercesión divina. La ciencia no puede pronunciarse ni a favor ni en contra. A la iglesia no le corresponde dictaminar el juicio científico con el hecho en sí, por lo que en este respecto debe escuchar a la ciencia, claro que sí. Una vez que escucha a la ciencia, le toca discernir si este hecho es una intervención de Dios, si se realiza en un contexto de oración, de fe, si es un verdadero signo en el ámbito religioso que orienta al creyente a acercarse todavía más a Dios, primero para implorar aquel milagro, después para agradecerlo. Jesucristo con su mensaje, sus palabras y milagros revela lo que Dios es y Jesús siempre cumplió en su persona la voluntad del Padre. Las curaciones, las multiplicaciones de los panes, todos estos eventos milagrosos revelan la victoria de Jesús sobre el mal del mundo porque significa el restaurar al hombre en su dignidad, en su libertad. Esto es establecer el orden de la naturaleza conforme al plan de Dios. Dios que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Podemos palpar, queridos hermanos, los milagros que suceden a cada día. Hemos reflexionado a lo largo de estos domingos pasados sobre el alimento, sobre el alimento también espiritual, aquella necesidad que tiene nuestra alma, nuestro espíritu, de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Necesitamos el pan, el pan de la vida, el pan que baja del cielo. Veíamos como la gente se acercaba a Jesús, lo buscaba, movida por ventajas materiales, lo sigue de forma incansable por todo el camino, desde Tiberiades hasta Cafarnaúm. Y llegan a su punto culminante en el completo rechazo de Jesús cuando éste ofrece un pan que ya no es el material, sino que es su cuerpo y su sangre. La multiplicación de los panes que escuchamos hace algunos domingos, el dar de comer de una manera milagrosa a tanta gente, es narrado por todos los evangelios. No existe contradicción entre que Jesús se preocupe por la salvación del alma y la preocupación que Jesús tiene por las necesidades corporales de sus oyentes. Queridos hermanos, Jesús se preocupa por ti, por mí, por cada uno de nosotros, y lo hace de una manera amplia, total, tomando en cuenta todos los aspectos, todas las preocupaciones de nuestra vida. sea cual sea la situación que estés viviendo en este momento, Jesús pone atención a ello. Jesús se preocupa por ti, pero te invita a dar el salto, a no preocuparte únicamente por las cosas terrenales, por aquellas preocupaciones que te aquejan en esta vida, en este mundo. Jesús te invita a dar ese salto, a que experimentes también una preocupación por las cosas espirituales, por tu vida, por tu alma, tu espíritu, tu salvación. El episodio de la multiplicación de los panes gozó de gran popularidad entre los seguidores de Jesús. Todos los evangelistas lo recuerdan, todos lo narran. Seguramente les conmovía pensar que Jesús, aquel hombre de Dios, se había preocupado de alimentar a una muchedumbre que se había quedado sin lo necesario para comer. Jesús se sigue preocupando por ti, por mí, por remediar cada una de nuestras necesidades. Pero esta gran popularidad fue decayendo. Conforme progresaba el discurso de Jesús, sus oyentes iban disminuyendo. En la actualidad, a nosotros nos preocupa mucho el número de seguidores que tenemos, las reacciones que reciben nuestras publicaciones o fotografías. ¿Hacemos en ocasiones cosas ridículas, extremas o eróticas para conseguirlo? ¿Cuántos de nuestros jóvenes hay que andan haciendo cosas que ponen en riesgo su vida nada más para tener más seguidores, más likes, más me encanta? ¿Cuántas de nuestras jóvenes también suben fotos provocadoras con tal de conseguir más amigos, más reacciones a sus fotografías, a sus publicaciones? Aunque el mandato misionero de Jesús, con el que culmina el Evangelio de Mateo, nos dice, vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no obstante, Jesús, aunque dice que quiere que todos sean sus discípulos, Jesús no fue un fan de las multitudes. En Jesús vemos a alguien totalmente coherente, alguien que profesa y vive lo que cree, alguien que predica que él es el pan de vida, alguien que afirma que para tener la vida eterna es necesario comer su carne y beber su sangre. Este modo de hablar provocó la murmuración y el rechazo de varias personas. Si Jesús fuera otra persona, si Jesús fuera como tú o como yo, si a Jesús le hubieran preocupado el número de seguidores, posiblemente habría cambiado su discurso de tal manera que sus discípulos, sus seguidores, escucharan aquello que deseaban escuchar. Pero Jesús se mantiene fiel a sus convicciones. Jesús no cambia su discurso con tal de agradar a los demás. Incluso le pregunta a sus apóstoles, a sus amigos de confianza, a sus doce, ¿y ustedes? ¿También quieren abandonarme? ¿Ustedes también quieren irse? En ocasiones, queridos hermanos, no debemos ocultarlo, claro que nos ponemos tristes porque la participación en las celebraciones, en los eventos religiosos ya no es tan numerosa. A veces, nuestro pueblo sí se da tiempo para ir a la feria, a los eventos deportivos o culturales y recreativos, pero no somos para darnos un momento para estar con Dios. ¿Qué debemos hacer para que las personas vuelvan a Dios? ¿Cambiar el mensaje evangélico? ¿Predicarles únicamente lo que quieren escuchar? ¿Ser tan accesibles y sumisos como sea posible contar de tener más adeptos? San Juan Pablo II decía, tenemos que ser fieles a Jesús, aunque volvamos a ser únicamente doce. ¿Qué queremos nosotros? ¿Por qué nos hemos quedado? Jesús les hace esta propuesta a sus discípulos. ¿Ustedes también quieren abandonarme? Yo no voy a cambiar mi mensaje, no voy a cambiar mi misión con tal de tener más seguidores, más adeptos. Voy a ser fiel al plan de Dios. Si se quieren quedar, adelante. Y si no, están en la libertad de irse. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. ¿Por qué nos hemos quedado nosotros con Jesús? ¿Por qué queremos estar con Él? ¿Es para seguir con Él acogiendo a su espíritu y viviendo a su estilo? ¿Es para trabajar en su proyecto? La respuesta de Pedro es ejemplar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los que se quedan, lo han de hacer por Jesús, solo por Jesús, por nada más. Se comprometen con Él. El único motivo para permanecer en su grupo es Él. Nadie más. Por muy dolorosa que nos parezca, la crisis actual será positiva si los que nos quedamos en la iglesia, muchos o pocos, nos vamos convirtiendo en discípulos de Jesús, es decir, en hombres y mujeres que vivimos de sus palabras de vida. El mundo en el que vivimos ya no puede ser considerado un mundo cristiano. Las nuevas generaciones mujeres no aceptan fácilmente la visión de la vida que antes se transmitía de padres a hijos a través de la autoridad. A veces éramos catequizados por nuestros papás, nos orientaban, nos inculcaban el amor a Dios, el respeto al prójimo. Eran los papás los que nos juntaban nuestras manitas, nos enseñaban a rezar. Ahora parece que todo este ambiente cristiano, este ambiente de fe en muchas familias se va terminando. Tenemos gracias a Dios, a nuestros abuelitos que se siguen preocupando, no solamente por sus hijos, ahora también por sus nietos y sus bisnietos. Pero cuando esto se acabe, nosotros tendremos esa valentía de espíritu para continuar la misión que ellos han comenzado. ¿Seremos capaces de transmitir a las futuras generaciones este patrimonio, este tesoro espiritual que hemos recibido? Las ideas y directrices que predominan en la cultura moderna se alejan mucho de la inspiración cristiana. Tristemente, queridos hermanos, vivimos en una época en la que parece que Cristo, que Dios, ya no ocupa el centro. Es por eso que debemos recuperar nuestro centro. Que Dios sea el origen y el motor de nuestras acciones y actividades. Jesús está con nosotros, en medio de nosotros, nos hace una invitación a seguirlo. No nos obliga. Él no se impone, se propone. Si alguno quiere seguirme, ya conoce el camino. Y si quieren abandonarme, si quieren dejarme, pueden hacerlo. Lo dice a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus amigos de confianza. Y hoy también te lo dice a ti y a mí. Jesús nos hace esa invitación para seguirlo, pero para seguirlo de una manera auténtica, decidida, total. A Jesús lo encontramos en el prójimo, en la palabra, en la oración, e indudablemente en los sacramentos. Es por eso, queridos hermanos, que todo este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, este gran discurso del pan de vida que hemos venido escuchando a lo largo de los últimos domingos, nos revela la importancia de Jesús, que se nos queda como alimento. Jesús que se queda para nutrirnos y fortalecernos. Así quiso quedarse en medio de su pueblo, de su iglesia, de su comunidad. Al compartir el pan de la Eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por Cristo resucitado, pero al mismo tiempo recordaban el gesto de Jesús y compartían sus bienes con los más necesitados. Se sentían hermanos, no habían olvidado todavía el Espíritu de Jesús. Sabemos por el testimonio de los hechos de los apóstoles que al principio los discípulos seguían participando de los momentos celebrativos del templo o también aprovechaban la reunión de la gente en el templo para enseñar. Pero también constatamos por los mismos hechos de los apóstoles que al mismo tiempo que esto sucede, los cristianos van teniendo su propia asamblea litúrgica. Es pues la Eucaristía, la fracción del pan la que ocupa el centro de estas celebraciones y el lugar y el tiempo son distintos a las celebraciones de los judíos puesto que los cristianos se reunían en casas, ya no en el templo. Se reunían los domingos, ya no el sábado. Los primeros cristianos celebraban la fracción del pan en las casas y esta es la primera novedad porque separa la celebración litúrgica de la celebración del judío. Estos empiezan a distinguir. La fracción del pan se celebraba el primer día de la semana, el domingo, es decir, al día siguiente del sábado. La celebración de la fracción del pan, la celebración de la Eucaristía no tiene ninguna similitud con ninguna fiesta judía. Poco a poco empiezan a distinguirse los cristianos de los judíos. Por otro lado, la fracción del pan aparece estrechamente ligada en la comunidad más antigua con la comida comunitaria. Esta forma de celebración es típica de la primera comunidad. la Eucaristía está enmarcada en una comida ordinaria y sigue inicialmente las celebraciones del banquete judío. Le daban gracias a Dios por los bienes recibidos, por la posibilidad de tener el alimento. Escuchaban algún fragmento de la palabra de Dios, lo comentaban después, hacían pues la fracción, el compartir el alimento, el compartir el pan. El banquete cristiano es así un lugar por excelencia, fíjense, de unidad y de caridad, donde el Señor sigue distribuyendo el alimento como lo hizo con la multiplicación de los panes. El pan que sacia el hambre de los discípulos es ahora un pan que sacia esa hambre espiritual. La comunión que brota de la fracción del pan es con Jesús y a la vez es también con los hermanos. Es comunión, común unión con Dios que lo recibo y también con los hermanos que están ahí presentes, que comparten el mismo pan, el mismo cáliz. Todos los cristianos, todos los creyentes lo sabemos. La Eucaristía se puede convertir fácilmente en un refugio religioso que nos protege de la vida conflictiva en la que nos movemos a lo largo de la semana. Es tentador que vayamos a misa, que compartamos un momento de oración, que recibamos los sacramentos, que escuchemos la palabra de Dios. Es tentador que vayamos a misa y que recibamos un momento para descansar de los problemas, tensiones y malas noticias que nos presionan por todas partes a lo largo de la semana. A veces somos sensibles a lo que afecta a la dignidad de la celebración. Estamos muy atentos, somos muy escrupulosos en ocasiones. Ah, ese padre ¿por qué anda cantando las mañanitas a la cumpleañera? A la quinceañera o ¿por qué dice que le aplaudamos a los novios la celebración de la santísima misa? ¿no es para eso? A veces nuestros creyentes o nosotros mismos tenemos mucha sensibilidad para ese tipo de normas rituales. pero no podemos queridos hermanos seguir celebrando rutinariamente la misa sin escuchar las llamadas del evangelio. El riesgo es siempre el mismo. Comulgar con Cristo en lo más íntimo de mi corazón pero no me preocupo de comulgar con mis hermanos que sufren. compartir el pan de la Eucaristía e ignorar el hambre de millones de hermanos privados de pan de justicia y de futuro. La celebración de la Eucaristía en medio de esta sociedad en crisis puede ser un lugar de concientización. Necesitamos liberarnos de una cultura individualista que nos ha acostumbrado a vivir pensando solo en nuestros propios intereses para aprender a vivir sencillamente de una manera más humana. Toda la Eucaristía está orientada a crear fraternidad. Queridos hermanos no es normal escuchar todos los domingos a lo largo del año el evangelio de Jesús sin reaccionar a sus llamadas. no podemos pedir al Padre que nos dé el pan de cada día sin pensar en aquellos que tienen dificultades para obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin hacernos más generosos y solidarios. No podemos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a tender la mano a quienes están más solos e indefensos ante tantas precariedades de esta sociedad. Quiero agradecer a los alumnos a las instituciones educativas que hace unas semanas pues tuvimos estas jornadas de graduaciones. En la parroquia de la Divina Providencia les invitamos a los graduados desde preescolar hasta universidad a hacer una obra de caridad en la misa de acción de gracias que les celebramos ellos trajeron como ofrenda algún artículo de higiene personal para mujer para hacer algunas despensas y llevarlas al cerezo femenil y fue sorprendente la respuesta y la generosidad de nuestros feligreses de nuestros alumnos profesores e instituciones educativas. Aún nos siguen llegando artículos y estamos de veras agradecidos cuando llevamos todos estos artículos estas mujeres estas personas que están ahí privadas de su libertad de veras lo ven como la mano de Dios que sigue preocupándose por ellas queremos agradecer queridos hermanos pues a cada uno de ustedes al comienzo de esta de esta pequeña reflexión hablábamos sobre la importancia de los milagros si son algo realmente extraordinario estridente pero estas mujeres cuando nosotros les llevamos estas ayudas dicen este es un verdadero milagro ahí estamos viendo la mano de Dios que sigue preocupándose por sus hijos a través de diversas personas queridos hermanos quiero agradecer a cada uno de ustedes los que han hecho posible estas obras de caridad que tenemos con en este caso en con muchas actividades que realiza nuestro decanato y de manera especial de la pastoral penitenciaria la cual en este momento estoy a cargo gracias queridos hermanos por por sintonizarnos vamos a terminar con una pequeña oración de acción de gracias padre celestial creador de todo y fuente de toda bondad y amor por favor míranos con bondad y recibe nuestra sincera gratitud en este momento de acción de gracias gracias por todas las gracias y bendiciones tú nos has otorgado espiritual y temporal nuestra fe y herencia religiosa nuestra comida y refugio nuestra salud el amor que nos tenemos unos a otros nuestra familia y amigos querido padre en tu infinita generosidad concédenos gracias y bendiciones continúa bendiciéndonos durante esta semana te lo pedimos en el nombre de Jesús tu hijo y nuestro hermano amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna queridos hermanos se despide de ustedes el padre Omar pido a Dios por cada uno de ustedes y también ruego a Dios que ustedes oren por mí oren por todos sus sacerdotes por la perseverancia de ellos por nuestra vocación Dios los bendiga que tengan un excelente sábado tío tiene día a día lo mejor en frutas y verduras nuestros clientes siempre quedan satisfechos porque ofrecemos productos de primera calidad somos especialistas en cacahuates estamos un saludo un saludo